¿Lo notamos? Bien. Ahora sí, ahora sí estamos progresando. Mala idea irme por arriba. Lo que yo he notado es que hay algunas veces que no tienes que seguir una ruta específica. O sea, tienes que seguir, o sea, inventarla y quien sea lo que Dios quiera, o sea. No, yo nunca sigo, no, yo, yo soy, yo soy situacional. Claro, hay que improvisarla. Con alguien. Ni en pedo entro. Voy por arriba. Oh, sí, es flacano. Chico. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Sentí los gritos del Nali retorciéndose en el piso, que hermoso. Arriba o abajo? Voy por arriba. No, 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 no llego, no llego, no llego. Voy por abajo. ¡Ahhh! ¡Uy! ¡Dios! ¡Sí, llegas, llegas! ¡Saliste! De la que acabo de escapar, esto les va a encantar cuando lo vea. Te mandé la gran indiana Shonza y esquivé 50 piedras redondas. Llegué a tiempo para ayudarte a escapar, eh, porque si no si te... No, no, si, 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 en esa estuviste bien. ¡Ah, otra vez las balas teledirigidas o qué! O sea... ¡Vamos! 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 ¡Oh, sí! No, me agarraron todos. ¡Abajo! Me agarraron todos. Siempre estoy solo cuando agarro la bandera. Sí. Sí. ¡Está bien! ¡Que modo flaca! ¡Ahora en cancha! ¡Oh, shit! ¡Corre! 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 ¡Ah, fuck! ¡No! ¿Dónde cayó? ¿Dónde cayó? ¿Dónde cayó? ¡Arriba! ¡Ah, shit! Al lado de ellos, ya. ¿Qué mier... ¿Qué demonios? ¡Me distrajo ese pinche! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, bitch! ¡C'mon! Solo falta una. ¿Y qué? Se mató. Es que es imposible. O sea, si no toco la bandera, no me dan. Si toco la bandera, todos los tiros son teledirigidos. Me llegan hasta la chica. ¡C'mon! Hay que meter la explosión. ¡Mal chasco esto! Oiga. Me metí, agarré, y ¡pum! Me volaron con puro shock rifle. Le estoy dando. Lo hice picadillo. Sigue vivo. Sigue vivo. Sigue caí feliz de la vida. De vocaciones, viste. Es como si nadie les hubiera... ¡Corre, corre, p***, corre! Esto te cagaste una gatita. Eso hago. Estoy corriendo. Estoy haciendo body block, así que tú sigue corriendo. Ok, creo que ya pasé. Sí, ya pasaste. Incoming. Tengo que durar. Sí. Ahí están. ¡Gracias! Tu eres el ganador. ¡Ya! Misión cumplida. Sinceramente no juego más. Este pinche juego me hizo enojar demasiado. O sea... Complicado para la presión, viste. Sí, no mames. Me voy a morir primero. Denme coraje por este pinche juego mal hecho. Ok. Al menos ganamos. Eso es lo importante. Tenemos que bajarle la dificultad. ¡Qué poco maricas! Sí, 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 sí. ¿Qué te hagas, mujer? Las primeras veces que tú jugaste este juego seguramente también hiciste lo mismo. ¡Ay, no puedo! ¡No puedo bajar la dificultad, eh! Pues no mames. No, porque cuando yo lo jugué la primera vez lo jugaba en novato. Y cuando sentía fácil novato lo iba subiendo sustentivamente. Lo importante es que tenemos salud. Sí. ¿Qué chingas a tu madre, güey? Bueno, eso también. Lo que grabaste. Lo que grabaste, hombre, pásalo. Ya, son como 24 gigas, o sea. ¿Los quieres? Yo no tengo problema. Ya. Ok. Ok.